Muy buenas gente, aquí estamos en el tercer capítulo de Remember Me Lo dejamos justo aquí en la terraza cuando salimos Para decir una película, tío, cuando he empezado, eh, mira, mira, fijaros Se ve bastante bien para ser Play 3 y tal Está, está bastante guay, tío Mira, ahí está regando en las plantas Vale, todo funciona perfectamente Con lo que podemos empezar, vamos a darle caña A ver si terminamos hoy ya Uh, menos para que no me he movido A ver, a ver que nos dice ese robot Ah Vale Vale, que disparan, ¿no? Vale Vale Ah Ah Vale Entiendo Vale, o sea que hay que ir y activar su remembrano Oh, 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 chaval, casi se suicida Vale Vamos a activar Cuando te cruces con los drones Cuidado No preguntan primero Si sabes a lo que me refiero Vale Sí Vale, perfecto Vale, perfecto Más entre membranas Vale, subimos por aquí Un pequeño salto hasta la línea de meta Wow No era aquí No era aquí Muy bien Mira, el gimnasio, chaval Podemos ir al gimnasio aquí Mira, que guay de gimnasio, tío Está Ahora Ya vienen Con Christmas Crimen Tendrás lo mejor de Christmas todo el año Con Christmas Crimen Qué guay de casa, tío Yo también quiero uno de estos Este kid, querés más Le conozco Es un cazador de recuerdos como yo Era Es la vergüenza de nuestra profesión Podría haber sido un genio Pero vendí el alma, por Ah, vale Que he cogido el potenciador este Ok, ahí tenemos a uno tocando el piano A un robot Muy bien Vale Los robots hacen todo aquí, eh Me cago en la leche Vale No Madre mía, chaval Menos mal Me llega a disparar y me mata seguro Wow Vale Ah, vale Simplemente, tío Vale ¿Qué pasa? Te falta concentración Vale Vale, vale Tranquilos, tranquilos No veo nada, tío Vamos, dos Muy bien Dos Tres Maten dos Toma, chaval Eh El capullo Joder A mí me ha dado el cabrón Toma, chaval Ya se ha acabado ¿En serio? ¿En serio? Vamos Mierda Toma, chaval Toma, chaval Ostras, chaval Que no me deja en paz Joder Me tienen que dar al final Venga, vamos Sí señor Sí señor, ya está Perfecto Pues ya está, ¿no? Muy bien, para arriba Así salen las cosas Cuesta bastante matarles Mucho más A Kaori Sheridan Le encanta contemplar Sus creaciones Desde el balcón Sigue en las remembranas The Bad Request The Bad Request Vale, perfecto Vamos a seguir las remembranas No Hay que saltar ahí, ¿no? Ah, vale Ya está, ya he visto No Para atrás Coño, que quiero para atrás Joder Es que Venga Quita de aquí, coño Vale Y de aquí saltamos a la otra ventana ¿O cómo va esto? Vale Vale, vale Ya está Ya estamos Ya estamos La música está alta, ¿no? De repente ahí Vale Bien, por ahora bien Por ahora bien Remembrana Para pasar al otro lado Aprovecharemos un estatuto privado Que prohíbe a los drones Escanear a través de paredes Vale A ver ¿Qué? ¿Qué pasa? Wow What the fuck Espera, espera Esto no ha salido bien, eh Esto no ha salido bien Para pasar al otro lado Aprovecharemos un estatuto privado Que prohíbe a los drones Escanear a través de paredes Vale Ahora abrir Joder Vale, no voy a... ¿Eh? Ahora Joder, es que antes no me había salido No desvallezcas No desvallezcas Vale Levantar persiana ¿Qué ha pasado? Se ha vuelto loco el tío Uh, mira el road Vale ¿Y qué hago ahora yo? Ah, para abajo Vale Para coger su... Vale Ah, ahora podemos pasar por el otro lado Como hemos cerrado la persiana Vale ¿Sí, no? Vale Entiendo Objetivo completado Vale ¿A dónde hay que ir? Ah, por arriba Vale Muy bien Ya veis que hay muchas plataformas En este juego Vale Va, chaval Lo tengo controlado, tío Guau Sí, señor Sobrecarga la memoria Buah, chaval Deberías estar cerca de tu objetivo ¿Qué tipo de recuerdo busco exactamente En la cabeza de esta mujer? La señorita Sheridan dirige el proyecto Phoenix La renovación global de Neoparís Quiero saber los secretos de la presa Saint-Michel La presa frente al distrito ¿Por qué? Digamos que creo en la libre circulación De las personas Y las mercancías Ok Madre mía La tía está on fire La tía está muy on fire, chaval Guau Vale Ah, esta es la tía Vale, ya hemos llegado al No está bien Tengo que piratear otra vez Estas medidas Vale, ahora Ahora alteramos sus recuerdos ¿Dónde estaba? ¿La presa? No, en la presa No Eso es extraño Es realmente extraño Vale ¿Conseguiste el código de seguridad? Perdíame los Edge Tu velocidad binaria cae Alguien tratando de aceptar la comunicación Veo un lugar más alto Rápido Yo buscaré un canal limpio ¿Un lugar más alto? ¿Y a dónde subo yo un lugar más alto? Joder, madre mía, chaval Es que está el volumen a tope, tío A ver Un lugar más alto ¿Cómo subo yo bajo de aquí? Si no hay ni una plataforma para subir ni bajar, tío Ah, vale Que se puede saltar por aquí, joder Le saque el cartel a un cartel Uy, quieto ¿Ya? Ahí Ahora ¡No! No, es verdad, tío Es verdad Que queda justo al contrario la vuelta Es verdad Cabo de la leche Me ha pillado ahí Joder Por cagaprisas No Sube Ahí Joder Por cagaprisas, tío Es que ¿Por qué hay que hacerlo más rápido, tío? Vale Cuando venga para aquí Es Sí Sí, eso es Cuando venga para aquí Ahí Eso es Vale Subimos por aquí Ok Por aquí Por aquí Ya estamos en camino Oh Vale, hay que saltar Vale, hay que saltar para abajo Ok Aquí tenemos vida Aunque no creo que necesitemos vida No Tenemos la tupe de vida Uy Hay que piratear esto O algo Ah, vale Se abre solo Uh, esto es combate seguro, chaval Buah, esto es combate seguro ¿Me oyes? Evite el malware de Kiko Envía los códigos Rápido Bien Subiéndolos Perfecto Ya solo queda entrar en el ordenador central de la presa Saint Michel Te he cogido Los terroristas no tenéis vergüenza Lili Todos estos años y sigues en el bando perdedor ¿Nos conocemos? Fuiste una de las mejores cazadoras de recuerdos, chica mala Tal vez la mejor Pero escogiste un camino distinto y mira que eres ahora Una criminal cazada Una cabeza hueca Los ideales políticos son cosa del pasado ¿Siempre gastas tanta saliva? ¿O solo cuando estás en directo? Siempre has sido una bocazas arrogante Creo que voy a disfrutar con esto ¡Es hora del show de King Christmas! Se lo ha montado por lo menos bien Se lo ha montado bien Estamos en directo ahí los robots No está mal, no está mal Vamos allá Ven para aquí No le hago nada Este gusto me hago una forma de... A ver, vamos a mirar Que tenemos por aquí No me interesa por ahora ni una Ahí tienes 3 millones de opiniones ¡No! Que cabrón ¿Pero es que vas? Te voy a dar un machacar, chaval Vale, chaval Eso me ha gustado, chaval Bien, ahora probarás los martillos de aquí ¿Qué martillos? Es hora de conocer... Casi luego consigo ese arma yo, ¿eh? Me suena un montón ¡Vamos! 29 segundos ay 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 mierda ya esta a un tercero tio ven 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 chocate aqui toma eso no 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 burrasada venga no no estan flipas venga 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 para aqui falta concentracion para con la furia de shensen a tears dia con la furia de shensen ¿Cuál era la furia sensei? ¿Cuál coño era la...? Ah, claro ¿Furia sensei? Necesito concentración para eso No entiendo ¿Qué te ha parecido ese regalo de Christmas? Ah, vale, ya está Oh, ya está Vale, está sonando el teléfono del fondo Pero no Ya, ya mal es Toma, toma Wow Me ha dado por poco, chaval Madre mía Poco Es que me va a matar, tío Toma, toma Toma Wow Pues ya está Oh Sí Ya te he pillado, chaval Oh, oh Vamos Fuera, fuera, fuera Sí, señor Tengo poca vida, tío Esa es la rabia, tío Que le he pillado ahora Que rabia, chaval Que rabia Que rabia Es como mi padre, ¿no? Excelente proposición Es como mi padre, ¿no? Es como mi padre, ¿no? Como mi chaval, chaval, también Ah, te pones minas ahora ¿Qué cabrón? ¿Qué cabrón? Vale Vale Es que a nada que me dé una idea Ya estoy jodido, tío Vamos Vamos Puedes aguantarlo Venga, vente, conmigo Permitidlo La chica tiene agallas Mierda Te va a matar, tío Te va a matar Te va a hacer un ataque Me va a matar, tío Me ha matado al final, tío Quería que viniese donde mí Pero es que no venía, tío Qué, 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 qué mierda Pero bueno A ver si empezamos desde este punto Espero que sí No desde el principio Oh, desde aquí Vale, vale Bien, bien, bien Bien, Capcom Aquí no hay reglas Ah, te ponen minas En un lugar concreto, ¿no? Mira, aquí están los lugares marcados Claro Vale Vamos quitando minas Paso Vale Lo has sentido, ¿eh? ¡Wow! ¿Qué te ha parecido ese regalo de Christmas? Si le pegas, aunque no le hagas nada Sube con filtración Ah, sí, sube con filtración La chica tiene a Gaya Vale Toma esa Sube un poquito de concentración, sí Vale Bueno, no mucha O sea, no tiene que ser la manera de subir concentración Diana Sube mucha concentración Vale Toma mi regalo Mata en tu rostro Me gusta tu regalo Haces que todo parezca muy fácil Pues mira, igual si de esta manera Lo has sentido, ¿eh? Mierda Ahora sí Bien, bien, bien Bien, bien Oh, chaval Vale Vale, ahora sí Que te ha parecido ese regalo de Christmas Diana Vamos Puedes aguantar Toma mi regalo Vale Permitidlo A todas las minas, chaval Ahí con un poco de Eso es A recuperar concentración tranquilamente Vale Vale Sí, señor Ya está Ahora sí Vale Vale Buah, chaval Vamos a morir Eso parece Nena Estás jodido, tío Que no puedes levantarte Te voy a matar Espera Podemos hablar Puedo darte Ah, por culo Podemos hablar, tío Ala No lo hemos matado Sino que me parece que le hemos Le hemos jodido la memoria Le hemos sobrecargado Igual sí que le matamos, ¿eh? Sobrecargar el cerebro igual Igual le peta el cerebro Puede ser, igual Entonces hemos cogido su Su arma Todos robotas Han caído, chaval Ahí Chau, chau, chau El contraataque Robillista Empezará en unos minutos Ok Aprovecha la confusión Para salir Y dirígete al slam 404 Eh, inventado Porque un spammer Dispara los Daños Dos enemigos Dispara todo lo que quieras Pero vigila Que el arma no se sobrecaliente Ok L1, R1 Con la realidad aumentada Si no puedo disparar Ah, vale A sitios concretos Vale A sitios concretos Vale Ya está Hemos quitado ya todo Puerta de emergencia Eso es Les hemos dejado algo jodidos, eh Bastante, bastante jodidos Plantiños 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 Agua artificial San Luis En el tranquilo distrito De Saint Michel Como podéis ver En estas imágenes Sensen La ola gigante Se tragó Todo lo que hayó A su paso En este momento Es difícil imaginar Las dimensiones De la catástrofe Pero las autoridades De Neoparís Informan de docenas De muertos Y varios cientos Desaparecidos Al otro lado De la presa El repentino descenso Del nivel del agua Ha tenido consecuencias Para los habitantes Del Slam 400 Un barrio famoso Por el continuo Malestar social La fuerza sabre Ha sido desplegada De inmediato En el área Para controlar Cualquier posible altercado Ok De hecho El lago El lago Senlui Ahora vacío Ha acabado Con el aislamiento De la fortaleza Bastilla Sede de los criminales Más peligrosos En Neoparís Sigan atentos A las noticias Sigan atentos A las noticias Les habla Matías Prat Vale pues venga Ya está Supongo que empezaremos El capítulo 3 Ahora Supongo No sé seguro Pero bueno Ya creo que es un final De capítulo Con un jefe ahí Capítulo 3 Bien Cuando estemos En el capítulo 5 Ya será la mitad Del juego Más o menos O sea Al principio De capítulo 5 Me refiero Son 8 capítulos Quitando de 0 Que de 0 La introducción Así que a ver si Hoy por la mañana Bueno hoy Tengo que grabar Todo en un día Así que a ver si Por la mañana Dejamos ya la mitad Del juego Terminado ¿Por qué hice lo que me pidió? Podría haber dejado La ciudad Haberme inventado Una nueva vida En otra parte Podías Pero quería volver Como enemigo público Número uno Ya Era parte De lo que soy Pues muy probable Hemos hecho justicia Con los parias Del Slam 404 O les han condenado Mis actos A sufrir aún más Solo un militante Cree que los fines Siempre justifican Los medios Ech me ha dicho Que mi memoria Se ha conservado En la fortaleza De la Bastilla Desde mi condena Debo ir allí Y recuperar Mi verdadero yo Ese es el final del juego El único modo De entrar Y Agarra está ya Es con los recuerdos De Johnny Green Thief Un pintoresco Residente Del Slam 404 El problema es que Nadie sabe Quién es realmente O dónde se esconde Muy bien No sabes ni quién es Ni dónde se esconde Episodio 3 Perfecto Vamos guay Vamos guay Alta tensión Salida profunda Vamos a ver Qué nos depara Este episodio Yo creo que Bueno Yo creo que Os está gustando el juego Yo creo No sé A mí por lo menos Me gusta No sé Otros muchos No me gusta A mí por lo menos Sí No sé Lo que dije En el anterior capítulo Yo creo que es más Por la ambientación Por el rollo No sé Retrofuturista Que por otra cosa No sé Está muy guay Tío Ese rollo Cumbres Slam 404 Vale Mira todos giran ahí La persiana Y ya viene esta tía Vuelve a su bar Lo tuvimos que drenar Los niveles inferiores Del Slam 404 Lo tienes todo bien planeado ¿No? Vale Esperemos que lo tenga Todo bien planeado Si no Un robot dando comida A las palomas Muy bien Vale Es por aquí ¿no? Abrir Eso es Es que mi nueva herramienta Tío Vale A ver Son parásitos Que se alimentan De transferencias de memoria Escucha sus sonidos Y algo Las cosas no han ido bien Por aquí Vale Sin más Tampoco me va para Todos los sonidos Ahí Quiero la historia principal Y ya está Si no no me da tiempo De grabar Perversa ladrona de memoria Nily Vale Oh 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 Se lo van a comer En serio En la fila Vale Vale Hay un combo nuevo Vale Perfecto Bien Se da cuadrado Triángulo Triángulo Cuadrado Triángulo Triángulo Vale Pues vamos a poner Si pero no tengo suficientes presets Tío Si Aquí tengo uno de vida En el triángulo Otro triángulo Es que no tengo Ah si Tengo aquí Triángulo Necesito un cuadrado ahora Que tengo un cuadrado por aquí Eso es Tengo un triángulo Ah no puedo No te queda ni una clave Vale Pues nada Nada Sin claves Vale Toma Vale Aunque ya podemos hacer Parte del combo Aunque no tenemos en serio Vamos Ya está Levantate No Está ya más Está bastante cao ya Eso es Esta nueva arma mola Vale Por aquí Y por la izquierda Eso es Ojo avizor Coño Lo he visto Después de De chocarme Muy bien Derrame de aceite Vale Estos son como defectuosos Vale Hay que abrir la puerta desde fuera Y pasar por aquí Eso es Vale Esto es muy sencillo Ok Las calles están muy bien recreadas Está Está muy guay Tengo ganas de ciberpunk Como era 2077 O algo así es Ya sabéis El que está desarrollado por Joder No me sale tío El de The Wizard Joder No me sale ahora tío Se me ha ido Dao bien Es el mismo rollo Que este Vale Disparar Disparar Dos modos Que te cubra De pared De spam Vale Vale Entiendo Disparar Vale Si Vamos a buscar Primero a este Oh Vamos Quieto Quieto Vale Vale Uno menos Vale 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 Otro menos No Madre mía Fíjale Tengo un montón Vale 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 Golpe 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 Vale Vale No me toquen los Cuyón Vale Ya está ¿No? Ahí Jo Vale 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 Joder Es que Mierda 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 No se No se Solo Se lo pueden matar Ah no Ya está Vale Si Ahí abrimos La persiana Sube ¿Pero por qué no subes? Sube La persiana ¿Qué coño le pasa? ¿Se ha vuelto tonta de golpe o qué? Que quiero subir a la persiana Me cago en la leche No Vale Vale Culpa mía Pero coño no tiene sentido O sea Una vez que estés de la persiana Pues no dejes que pasa la siguiente persiana Pero no Es que no dejarme subir a la persiana Tío No No tiene sentido Vale Muy bien Sube Ahí Este anuncio Lo he oído antes Lo he oído antes Es una buena señal Significa que tu memoria central Resistió el tratamiento Happy Place Happy Place El lugar para la diversión Vale O sea que no ha afectado tanto Como pensábamos a la memoria Nos ha quitado parte de la memoria Pero no ha afectado tanto Como pensábamos Vale Pues macho Eso es algo que es tío Wow Vale Esto tiene pinta de pelea Que vamos Si Wow Hay un huevo tío Vale Tranquilos Tranquilos Vamos a ir uno por uno Wow Uno por uno Si no Esto es una locura Vale Tranquilos Tranquilos Vale Otro menos Perfecto Venga Vamos Vamos a hacer el combo antes Dos Dos Mierda Para crear menú de Sensen Vale Present de cadena Duplicar el present anterior Del combo Y multiplicar su efecto Duplicar el present Anterior del combo Y multiplicar su efecto Cadena adquiere Y dobla el efecto Del present anterior del combo Los presets de cadena Son poco comunes Y muy potentes Elige con cuidado Donde colocarlos Recuerda también Que cuanto más lejos Coloques tu present En un combo Mayor sea su efecto Este también es el caso De los presets de cadena Ahora usa el nuevo preset Para crear un combo Cuanto más largo sea el combo Mayor sea su potencia Ok Pues voy a ponerla Aquí No Vamos a hacer una cosa Vamos a cambiar esto Y voy a poner una de Esta voy a ponerla aquí Vale Y entonces Voy a cambiar Una de estas Aquí Vale A ver ahora Wow pues Puede funcionar Wow Vale Dos Ok Que está ahí Está ahí Vale vale Tranquilos 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 Uno a uno Uno a uno Cabrón Vale Bien 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 Vale Para el suelo Esto es cuando Echas Matamosca Así A las arañas O Matarañas De esos Los sprites Ahí Pues quedan Igual Vale Bien Otro menos Joder Que pesado Vale Falta uno Falta uno Vale Uno Dos Tres Joder Vale Vale Ya está Vale Pues nada Vamos a darle caña a esto Wow Wow Vale Bien Bien Vamos bien No quiero usar El Wow El ataque ese De Sensen No Wow Wow Vale Tenemos toda vida Tenemos toda vida Vale Ya está A la hora Vale Escalera Muy bien Vamos a subir Dentro que cabe No nos estamos parando Demasiado en los combates Estamos Las plataformas También estamos Bastante bien Bien Vamos a un buen ritmo A ver si terminamos El capítulo 3 Prontito Para tener El cuarto listo Es que grabar Sobre esta presión De no tener tiempo Tío Para grabar Es Es impresionante Vale Ah vale Tengo aquí una puerta Estos son buenos ¿No? Te espero En el licking brain Tengo ganas De ayudarte A encontrar A Johnny 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 El coco Del slam 404 Sigue recordando Todos los viejos Pasaditos ¿El slam es suburbio? No sabía Ok Voy a entrar Vale Voy a entrar Debemos estar cerca ya ¡No! Vale Vamos a quitar esto Eso es Está muy guay Tío Está muy guay También Lo que El juego es que tiene Así un poquito de rollo A este No es lo mismo Lo mismo Pero El Mass Effect En ciertos mundos Tiene un rollo así Un poco A esto No tan exagerado O sea Pero estaría muy guay Tío Estaría muy guay Uy Hay alguno Te he pillado Chaval Guay chaval Un rata Un rata Vale Yo sigo Para adelante Si quiere perseguirme Que me persiga A ver Ostras Este sitio Me costó bastante Creo Si no me equivoco Lo recuerdo Así un poco Vale Después de este combate Vamos a dejar Que se me ha ido La hora Dios mío Se me va la olla Tío Vale Ahí Ah es verdad Que activabas Y se veían a los tíos Es verdad Vale 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 Tiramos un poco Bien 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 Dale un poco Bien Ya está Ya está Bien Ok Vale Pues vamos a dejar aquí Espero que os haya gustado este capítulo Si os ha gustado un like favorito Os agradecería muchísimo Si podéis compartirlo también Y nos vemos en el siguiente Adiós